Durante una visita a las instalaciones de la empresa israelita Rivulis, situada en Manzanares, el presidente de la región anunció que el día 1 de junio firmará con el rectorado el mayor acuerdo histórico con la Universidad de Castilla-La Mancha con la incorporación de nuevas titulaciones. Más de mil millones de euros, que se dice pronto. A mí, hasta ahora cuando me monte en el coche, tendré que tomarme un lesatín. Pero lo cierto y verdad es que vamos a garantizar el futuro y la expansión con varias titulaciones nuevas que se irán incorporando a partir de los próximos meses en las facultades de la comunidad autónoma. ¿Por qué agradezco a la universidad? Porque la universidad nos ha ayudado mucho a desmontar argumentalmente las falacias del uso del agua en España. Rivulis es una empresa especializada en riegos por goteo y sistemas de gestión y ahorro de aguas. Se trata de una empresa de vanguardia con una tecnología que el presidente García Paje afirma haber conocido en primera persona. Me gustaría poder organizar, lo digo muy en serio, una visita a vuestras instalaciones en Israel. Es más, estoy dispuesto a invitar a presidentes de comunidades vecinas, que tienen también problemas con el agua, menos porque se cogen la nuestra, invitar a los presidentes de comunidades vecinas a conocer las instalaciones de vanguardia, de desalación o de aprovechamiento del agua en Israel. Sois unos pioneros. La empresa Rivulis está instalada en Manzanares, donde el jefe del Ejecutivo Regional anunció la disponibilidad de un millón de metros cuadrados para parcelas industriales en este municipio. En la visita lo acompañaban la consejera de Economía Patricia Franco, el presidente de la Diputación José Manuel Caballero y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva.